¿Qué es la asociación de la asociación? Bien, hay muchas verdades sobre el acero inoxidable allá afuera Allá afuera con gente que trabaja el material, que día con día lidia con este acero Sin embargo, hay muchas creencias falsas que giran alrededor del concepto de este material Y las vamos a ir viendo poco a poco Les voy a pedir que me pregunten cualquier duda que tengan Cualquier cosa que no entiendan, que por favor me le digan para tratar de aclararla en su momento Muy bien, vamos a ver las verdades que hay sobre el acero inoxidable Y aquí quiero que ustedes me ayuden Primera verdad sobre el acero inoxidable El acero inoxidable nunca se corroe ¿Es cierto o es falso? Esto crea mucha confusión Esto es falso El acero inoxidable se corroe O sea, si yo como usuario no conozco nada de materiales Y vengo con ustedes a comprarles un acero inoxidable Y al mes, a los 15 días, al año, al tiempo que ustedes quieran Sufre de corrosión, yo voy a venir a reclamarles ¿Por qué? Porque ustedes que me vendieron O más bien, ¿qué compré yo? ¿Un acero qué? Y para mí la palabra inoxidable quiere decir que es Superman Que no le va a pasar nada Que yo le puedo hacer lo que yo quiera Lo puedo poner donde yo quiera y no le va a pasar nada ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, este concepto De que el acero inoxidable no le va a pasar nada Mucha gente allá afuera cree que así es Y gente que trabaja, repito nuevamente, el acero inoxidable rutinariamente Que lo trabaja constantemente Que lo manipula, que lo transforma Esto, la gente tiene esa creencia ¿Por qué? Por el nombrecito que acaban de decir El que mencionaste ahorita La palabra inoxidable El concepto inoxidable crea una falsa expectativa del material Que no le va a pasar nada Realmente no es así El acero inoxidable es un material resistente a la corrosión Esa es la definición de un acero inoxidable Un acero que resiste el ataque del ambiente al cual va a estar expuesto Que bajo condiciones especiales o bajo condiciones anormales Le va a poder pasar algo Se va a poder corroer Pero en condiciones normales de operación no le va a pasar nada Pero entonces el acero inoxidable desafortunadamente Igual que la gran mayoría de los metales se va a corroer Le va a llevar más tiempo a lo mejor Dependiendo de las condiciones Pero si se va a corroer Entonces esto es falso Para que por favor lo tomen en cuenta Que si le va a pasar algo Pero en condiciones normales no es muy resistente a la corrosión Bien Otra verdad sobre el acero inoxidable Díganme ustedes si esto es cierto o es falso ¿Claro es cierto o es falso? Esto, falso ¿Todos están de acuerdo en eso? ¿Por qué? A ver Es una inversión Es una inversión ¿Sí? ¿Están de acuerdo con sus compañeras? Sí O sea, esto realmente es falso Aquí coincido totalmente con ustedes El acero inoxidable es un material costoso No es caro Cuesta más de inicio Pero el costo-beneficio que se obtiene a largo plazo es mucho Yo lo equiparo por ejemplo Con algo que ustedes compran que les cuesta 10 pesos Y algo que les cuesta 15 pesos Algo que les cuesta 10 pesos para mí sería caro Si esos 10 pesos al término de No sé, ponganle ustedes 6 meses Esos 10 pesos ya no me están dando el servicio que yo esperé Yo compré un aparato Yo compré una pieza Yo compré un equipo que me costó 10 pesos Pero a los 6 meses ya no existe Se deterioró, se descompuso Ya no funcionó Y algo que es costoso Yo lo equiparo con algo que me costó 5 pesos más Me costó 15 pesos Pero a los 2 años esos 15 pesos que yo invertí en un inicio Todavía me siguen dando un servicio Entonces ahí es la diferencia entre caro y costoso Caro algo que no me reditúa con creces Lo que yo estoy esperando y lo que pagué por él Costoso, algo que invertí Invertí más dinero en él Pero a la larga Como dicen ustedes El costo beneficio que obtengo de este material Es mucho La aplicación sigue funcionando Yo ya no vuelvo a invertir En costos que impliquen Reposiciones, mantenimiento, mano de obra, etc. Entonces también es falso esto, ¿verdad? No sé si ustedes conozcan el dato De que aproximadamente de todos los materiales que se consumen a nivel mundial El 80% de ellos es acero Acero y dentro de ese acero englobamos todos los tipos de aceros que existen Acero al carbono, acero estructural, acero para herramientas, aceros inoxidables Aceros en general Y si somos observadores y nos podemos analizar Vemos que efectivamente es así Que estamos rodeados de acero Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos El acero está en nuestras vidas Y díganme si no es así Nos levantamos Los que alcanzamos a desayunar Desayunamos ¿El cubierto de qué es? Acero inoxidable por lo general Que la mamá nos manda a lavar los trastes, ¿verdad? Que ensuciamos La tarja de qué es por lo general La gran mayoría de lo que son Acero, acero inoxidable Antes eran de acero porcionalizado Pero sigue siendo acero Las protecciones de las casas La gran mayoría de que son de acero ¿En qué están sentados ustedes? El banco ¿El banco de qué es su estructura? De acero El vehículo, el coche en el que nos trasladamos ¿Tiene partes de acero? Muchas El chasis La carrocería Muchas partes de acero La estructura La estructura del edificio ¿De qué está hecha? Lo que da rigidez al edificio ¿De qué es? Las ventanas ¿De qué son? De acero O sea, son diferentes tipos de aceros Entonces, si nos podemos analizar Y nos ponemos a ver Vemos que efectivamente esto es cierto El acero está en nuestras vidas Desde que nos acostamos Nos levantamos hasta que nos acostamos Y lo encontramos así En todos lados donde volteamos está el acero Ahora Yo les voy a preguntar El acero como tal Llámese acero inoxidable Acero al carbón Acero al que ustedes quieran ¿Lo encuentro así en la naturaleza? Es decir, vamos a suponer que vamos al cerro de San Pedro Y yo en el cerro de San Pedro Voy y me digo Ay mira, me encontré un pedazo de acero inoxidable ¿Qué es lo que encuentro yo en el cerro de San Pedro? Si pudiera encontrar todavía algo ¿Qué es lo que yo encuentro? ¿Qué son? Minerales ¿Qué son los minerales? Son las viles piedras Perdón por el nombre, pero así son Viles piedras Que están compuestas De varios integrantes Metal Y varios componentes adicionales Para formar un mineral Una piedra Entonces En la mina yo no obtengo metales Yo obtengo minerales Como este caso que estamos aquí Ahora ¿Qué pasa si yo a partir de esa piedra De ese mineral de hierro en este caso Quiero formar una varilla Por ejemplo ¿Se puede? A partir de esa piedra Que está allá arriba ¿Puedo formar una varilla? ¿Puedo formar una lámina? ¿Por qué no puedo hacer eso? Está impuro Está en bruto Es decir Esa combinación de hierro y oxígeno Que es un mineral de hierro Es una magnetita en este caso Es una combinación de hierro y oxígeno principalmente Así como tal no tiene propiedades Es decir Si yo trato de laminarlo Se va a romper Si trato de darle forma Se va a romper No tiene propiedades Sin embargo De la transición Cuando se dio la transición De la época de piedra A la época de hierro Se supo que si esa piedra Se sometía a calor Se lograba separar Esos dos componentes Se lograban separar El hierro y el oxígeno Y el hierro ya lo podía yo manipular Y darle una aplicación Para satisfacer una necesidad Y así fue como se dio La transición de la época de piedra A la época de hierro ¿Ok? En la actualidad ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esa separación Del hierro y del oxígeno? Pues lo hacemos Mediante la aplicación De una energía Utilizamos un reactor Un horno En este caso Es un alto horno Así se le conoce Donde yo le meto La carga mineral Le aplico una energía Que es calor Y le meto Un agente reductor Que es carbón En el interior De ese horno Se ocurre Una reacción química Y que es lo que obtengo Después de ahí Obtengo un hierro primario Es decir Aquí En el reactor En el horno El hierro Y el oxígeno Se separaron El oxígeno Se fue como CO CO2 Y el hierro Me quedó solo Que es lo que yo quiero Porque el hierro Ya sé que si después El hierro lo combino Con el carbón Y otros elementos Obtengo aleaciones Metales Que me dan servicio Entonces aquí Yo ya logré El principal objetivo Que era Quitarle al hierro El oxígeno Y aquí ya está Sin embargo Si yo quiero Este hierro Que yo obtuve De este horno Combinarlo Para hacer una aleación Por ejemplo Un acero inoxidable ¿Qué va a pasar? Si lo puedo hacer Si se puede hacer Pero el producto Que yo obtenga aquí Va a ser de muy mala calidad Trae mucho contenido De carbono Muchas impurezas No sirve ¿Qué es lo que tengo Que hacer después de eso? Purificar ese hierro Aplicarle oxígeno Aplicarle lanzas de argón Para el carbono excedente Eliminarlo Y entonces aquí La aleación ya tiene nombre Ya se llama acero inoxidable Ya se llama acero al carbono X, Y, O, Z, etc Vamos a hablar del acero al carbono Que es el que El que nos va a llevar A donde queremos llegar Aquí ya le llamo yo A hacer al carbono X Para posteriormente Obtener un producto Que es el que va a satisfacer Mi necesidad Que yo estoy buscando ¿Ok? Vamos a tomar el caso Del alambre recocido Ustedes van a la ferretería Y compran su alambre recocido Brillante Muy bonito Muy padre Pero lo dejan En la azotea de su casa Lo dejan en el jardín Olvidado por cierto tiempo Y después van Por su alambre recocido Brillante ¿Qué encuentran? ¿Cómo encuentran ese alambre? Que ustedes compraron Brillante Recocido Muy bonito ¿No? ¿Cómo? Corroído Oxidado ¿Por qué? ¿Por qué se dio? Porque interactuó Con la atmósfera Y se formó la corrosión ¿Verdad? Estamos de acuerdo en eso De acuerdo a lo que estamos Viendo aquí ¿Qué se imaginan ustedes Que puede ser la corrosión? Un desgaste Si es un desgaste Pero algo ¿Cómo está El Formando el mineral El hierro ¿Con quién está? Con el oxígeno El hierro y el oxígeno Desde que se formó la tierra Siempre han estado juntos En ese caso de ese mineral Estamos hablando específicamente Y desde que se formó la tierra El oxígeno y el hierro Son inseparables Les gusta estar juntos Pero El hombre dice ¿Sabes qué? Pero es que Pues esa combinación De hierro y oxígeno No me sirve Entonces ¿Qué es lo que hace? Pues elimina el oxígeno Y deja el hierro solo Pero el hierro solo No está a gusto No se siente en paz No se siente tranquilo ¿Por qué? Porque le hace falta algo Alguien Alguien que estuvo con él siempre ¿Qué es eso Lo que le hace falta? Pues el oxígeno ¿Por qué? Porque como óxido de hierro Es como al hierro Le gusta estar Combinado con oxígeno Entonces ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo un producto final aquí Cuya base es hierro Pues detecta el oxígeno De la atmósfera Y dice Ah mira mi cuate de siempre ¿No? ¿Y qué es lo que hace? Lo atrapa y se combina con él Para estar a gusto Es un estado de paz De tranquilidad De estabilidad Como óxido Entonces por eso se da la corrosión Entonces la corrosión La podríamos definir Como al regreso Al estado natural De los metales Así es Esto es cíclico Del 100% de metales Yo creo que el 99.99% Sucede Este ciclo de Corrosión Todos los metales Se oxidan O se corroen Excepto el platino Y el oro Esos son metales puros Que los encontramos Así solos En la naturaleza Esos si los encontramos solos Por eso no requieren Estar como óxido Para estar en paz Solos están a gusto No necesitan de compañía Pero la gran mayoría De los metales Sufren de este fenómeno De corrosión Y es el ciclo De vida de los metales Esto es cíclico Se repite tantas veces Como sea necesario O como sea conveniente Para el hierro Pregunta ¿Cuántas veces No hemos visto Un aspecto como este? Si se ve bien ¿Cómo se ve? ¿No? ¿Cómo se observa? Es una varilla Que está toda corroída Con un alambre de púas Igual Les pregunto ¿Esto lo han visto En Cancún? Nada más Acapulco Mazatlán En cualquier lado ¿Verdad? ¿Por qué pongo Como ejemplo Cancún Este Acapulco Esos lugares Porque son ambientes Muy agresivos Ambientes marinos Donde todos los metales Van a presentar Problemas de corrosión Pero efectivamente Como dicen No nada más En esos ambientes Lo observamos Ahora ¿Qué es lo que hace el hombre? ¿O qué es lo que hacemos nosotros Para evitar la corrosión? ¿Qué es lo que le hacemos A los metales Para evitar Que interactúen Con el ambiente Y regresan A su estado nativo? ¿Qué es lo más común? Es lo más común Pintarlos ¿Qué más? ¿Qué otra forma hay De combatir la corrosión? Aparte de la pintura ¿Qué les parece Si les ponemos Un requerimiento metálico Como el zinc Un galvanizado ¿Se conocen El acero galvanizado, no? ¿Sí? ¿Qué les parece Si le pongo Una película De aceite A esa varilla ¿Funcionará? Pues sí ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cuando lo pintamos Le ponemos plástico Le ponemos aceite ¿Qué es lo que estamos haciendo A esta varilla? O a este material Lo estamos protegiendo Lo estamos aislando Para que este material Y el oxígeno En el ambiente No se encuentren Eso es lo que estamos haciendo Estamos creando Una barrera física Para aislarlos Punto Pero hay una manera Más fácil Y más económica Y es lo que Nos trae aquí Que es el acero inoxidable Es decir Como bien dijeron Durante la fabricación Cuando estábamos En esta parte Del diagramito ¿Se acuerdan? Aparte del hierro Meterle un elemento Que permita Que el material Se defienda Solo de la naturaleza Es decir Que ya no tengamos Nosotros que estarlo Defendiendo Hagan de cuenta Que el acero del carbón Es como un niño Y que tenemos que estar Pendiente de él Y tenemos que estarlo Cuidando para que no Le pase nada Y hagan de cuenta Que el acero inoxidable Es cuando ya estamos En la etapa madura En la etapa adulta Donde ya nos defendemos Solos Así lo definiría yo Y ya no necesitamos Que nadie nos esté Defendiendo Nosotros nos valemos Solos El acero inoxidable Ese es lo que hace Cuando le adicionamos Un elemento En su composición química Que permita Que se defienda solo Ese elemento ¿Cuál es? El que hace La diferencia Entre el diferente Comportamiento De resistencia A la corrosión Vamos a pasar A ver algo De historia De este material De acuerdo A los libros De historia Allá Por 1912 Eran épocas Donde había Muchos conflictos En todas las partes Del mundo Inglaterra O el Reino Unido También tenía Ese problema Había muchos Conflictos internos ¿Qué es lo que sucede? Sucede Que debido A esa inestabilidad Que existía En el país Muchas empresas Deciden fabricar Armamento Armas Pues vamos a ayudar A que se den En la torre No es lo que dijeron Entonces Se dedicaron A hacer armas Muchas de las industrias Que se dedicaban A fabricar armas Se instalaron En la ciudad De Sheffield Inglaterra Sheffield Como breviario cultural Es una ciudad Que desde el siglo XVI A la fecha Es famosa Por fabricar Los mejores cubiertos Los cubiertos Más finos De todo el mundo Se fabrican En Sheffield Ok Y ahí decidieron Instalar esas Empresas Pero ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba Con estos materiales? Con estos rifles? Con estas carabinas Que ellos fabricaban? Tenían un problema Muy grande El interior De los cañones Se desgastaba Muy rápidamente Por efecto De la fricción Calor Gases Temperatura No duraban Mucho tiempo Como había un auge Muy grande Por armamento Pues tenían un problema Muy grande Entonces ¿Qué es lo que deciden hacer? Le dicen a un señor A un señor Que se llama Harry Burley Que él tenía un laboratorio Ahí en Trabajaba por un laboratorio Se llamaban Los laboratorios Brownfield Le dicen ¿Sabes qué? Pues tú resuélveme la bronca Así como clásico jefe ¿No? Vienen contigo ¿Sabes qué? Tengo esta bronca Resuélvemela ¿Cómo? No sé Ese es tu problema Llegaron con ese señor Y le dijeron lo mismo Entonces este señor Se puso a experimentar En el laboratorio Él tenía un laboratorio Y se pone a experimentar Se pone a hacer mezclas En su laboratorio Mezclas de diferentes aleaciones Toma not Él conocía O él sabía que el cromo Tenía un punto de fusión Muy elevado Entonces dijo ¿Sabes qué? Pues este elemento Si yo lo meto a este material De aquellos rifles Me puede ayudar a soportar Las condiciones tan agresivas Entonces ¿Qué es lo que hace? Pues empieza a trabajar con el cromo Entonces hace sus fundiciones Hace sus mezclas Las prepara Toma nota Nota en una bitácora Y las prepara metalográficamente No sé si ustedes estén relacionados O familiarizados Con ese término de metalografía No sé si lo han visto En las materias de metales Hagan de cuenta Que una metalografía Es una preparación Que se le da un material Para ver su estructura interna Hagan de cuenta Que lo que están haciendo Es prepararlos para ver Una radiografía de uno Eso sería la equiparación De una metalografía Con unos rayos X Que nos hacen a nosotros Para ver cómo estamos Internamente nosotros Así se le hace Ese procedimiento A los metales Para ver cómo están por dentro Entonces este señor Lo que hacía Era preparaba Sus mezclas Hacía su análisis Y su composición Y su composición Daba una aleación Determinada La preparaba metalográficamente ¿Cómo se hace esto? Se hace la pieza Se pule a espejo Y se le ataca Con un ácido Cuando ocurre eso La microestructura La radiografía Los huesos De nosotros En el metal Por llamarlo así Se revelan La observas al microscopio Y tomas notas Este señor Se dio cuenta Que conforme Iba incrementando El contenido de cromo En las aleaciones Que él iba fabricando El ataque del ácido Que él le ponía Para poder revelar La estructura del metal Tardaba más tiempo En hacer efecto Hasta que llegó Un momento En el cual Ya el ácido Que él aplicaba Ya no tenía Ya no accionaba Es decir El material Quedaba igual Pulido espejo Como él lo había fabricado Entonces dijo Ah caray Pues que pasó Entonces fue a sus bitácoras Y vio Que la diferencia En el comportamiento De esa resistencia Al ataque del ácido La hacía el cromo Él ya sabía Que era el cromo Pero en que contenido Se dio cuenta En su bitácora Que aproximadamente Un 10.5 11% De cromo Era lo que sea La diferencia Entre que el material Se atacara por el ácido Y no Entonces a raíz de eso O a raíz De ahí Empezaron a hacer Estudios Específicamente Sobre ese material Que era resistente Al ataque de los ácidos A este señor También se le ocurre Una idea ¿Cuál de ustedes Creen que fue La primera aplicación De la acero inoxidable Después de los Armamentos? Esta aleación Que acabo de desarrollar Puede ser muy útil Para los cubiertos Los cubiertos Antes quiero suponer Que eran de plata Bueno La reina Victoria Seguramente Yo utilizaba Cubiertos de plata Los demás mortales Pues quien sabe De madera No sé Desconozco Pero Este A raíz de eso Surge la idea De meter este material Resistente a la corrosión En cubiertos Y esa es la primera Aplicación de la acero inoxidable Los cubiertos Y hasta la fecha Sigue vigente Y así es como Nace el acero inoxidable Diferencia en como Se ve un acero inoxidable Y un acero al carbono Bajo las mismas condiciones Uno es resistente A la corrosión Y el otro No es resistente A la corrosión Entonces Por definición Que es un acero inoxidable El acero inoxidable Es un acero al carbono Tiene que ser El acero al carbono Que tiene cromo Que cantidad de cromo Pues si ya vimos Que aproximadamente Cuando se notó La diferencia En la resistencia Al ataque químico Que hizo este señor El contenido de cromo De un acero inoxidable Para que sea considerado Como tal es ese 10.5 Ese es el mínimo Para que un acero inoxidable Sea considerado Como acero inoxidable Ya después de ahí Vienen materiales Con diferentes contenidos De cromo Pero son diferentes tipos Pero para que sea inoxidable Único requisito es ese Que tenga 10.5% de cromo Eso es lo mínimo Que requerimos Y el máximo un 30 En ese rango Andamos para que un acero Sea inoxidable ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la característica De este material? ¿Cuál? El acero inoxidable Es un material Resistente a la corrosión Que va a resistir Muchos ambientes agresivos Y condiciones normales De operación Condiciones especiales Nos llevan a otras causas Otras cosas Pero en condiciones normales Nos lleva a que el material Resista a la corrosión El ataque ¿Cómo está constituido El acero al carbono? El acero al carbono Es hierro y carbono Que si se combinan Los dos Y se juntan Con el oxígeno Se forma Óxido de hierro ¿Cómo es ese óxido De hierro? Si ustedes Tienen este tornillo Así como está ¿Qué pasa cuando Ustedes lo agarran? Se desmorona Se mancha ¿Qué más? ¿Cómo queda el tornillo? Después de que Le quitaron Toda la cáscara Y todo No tiene propiedades Queda todo irregular ¿Por qué? Porque ese óxido No sirve Este óxido de hierro Que se forma Es quebradizo Se quiebra No es duro Es bien frágil No es homogéneo Es decir No se forma De manera continua En toda la superficie Es permeable Es decir Se forma Y aún así Sigue permitiendo El paso del oxígeno Al interior Del material Sigue deteriorándolo Entonces es un óxido Que no sirve ¿Cómo se ve esto? Vamos a suponer Aquí tengo yo Una lámina de acero de carbono Que está pintado Entonces mientras la pintura Este íntegra Este y este Nunca se van a encontrar Estamos de acuerdo Nunca van a interactuar Por lo tanto No va a haber Óxido De hierro Pero ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Si por alguna cuestión Esa película De pintura Se llega a romper En este punto ¿Qué sucede? Ahí Específicamente Se combinan Se forma un óxido de hierro Si esta pintura Yo no la reparo Si dejo que siga igual rota Y la dejo así ¿Qué es lo que va a pasar Con ese óxido de hierro? Se expande ¿Verdad? Se expande Se llega a expandir Se llega a expandir Se llega a expandir Y si no lo detengo El fenómeno ¿Qué es lo que va a pasar? Puede llegar a desaparecer La aplicación por completo Así es lo que puede llegar A suceder Eso es cierto Hay leyendas urbanas Que hablan sobre el sismo Del 85 Donde dicen que Muchos edificios Se cayeron Por la fuerza Del movimiento Pero también es cierto Que la corrosión Influyó mucho en eso ¿Cómo es que el acero inoxidable Se defiende solo? Mencionábamos Que el cromo Hace que el acero inoxidable Se defienda solo Que ya no lo tengamos Que defender nosotros Bueno El acero inoxidable Tiene hierro Tiene carbono también Debe tener carbono Y tiene cromo Con el contenido mínimo Que decíamos El cromo Fíjense Es un elemento Es más dejado todavía Que el hierro ¿Cómo está esto? Dependiendo del tipo de metal Que nosotros tengamos Es la afinidad O la El gusto Por combinarse Con el oxígeno Que va a tener Cada uno de ellos Al hierro Le gusta combinarse Con el oxígeno Si es cierto Pero al cromo Le gusta más Si Si el El oxígeno O si el Vamos a suponer Que aquí tengo yo hierro Y tengo cromo Y aquí está el oxígeno El cromo No le va a dar chance Al hierro De decirle al oxígeno Aquí estoy El cromo Se lo va a ganar Si el cromo Y el hierro Están presentes juntos El cromo Le va a ganar El oxígeno al hierro Y se va a formar Un óxido de cromo Ok Pero Este óxido de cromo Es bien diferente Al óxido de hierro Que se forma En el acero Al carbono convencional Este óxido de cromo Si es duro No es quebradizo Es coherente Es homogéneo Está en todas las superficies Es perfecto Es muy duro Es transparente Es impermeable Se forma Y ya no permite Que siga penetrando El oxígeno Es decir Es un óxido Que si me gusta Es un óxido Protector Y entonces Eso es lo que hace Que el acero inoxidable Adquiera las propiedades De ese óxido de cromo Y lo haga resistente A la corrosión En el material Eso es lo que sucede Suena lógico Para ustedes Que si el cromo Es el que le da La resistencia A la corrosión Al material Mientras más cromo Tenga Más resistente A la corrosión Es el acero inoxidable Por ejemplo Un acero inoxidable Con un 10.5% De cromo ¿Será más resistente A la corrosión? ¿O será Igual de resistente A la corrosión Que uno que tiene 20? Pues si el cromo Es el que le da La resistencia A la corrosión Pues suena lógico Que así sea Mientras más cromo Tenga el material Más resistente A la corrosión Se vuelve Eso si es cierto Lo podemos considerar Como una regla Se protege solo De todo lo que está sucediendo En el medio ambiente Tengo yo Mi acero inoxidable Tengo mis átomos De hierro Mis átomos de cromo Tengo el coqueto De siempre Que es el oxígeno El oxígeno Y el cromo Cuando se encuentran Se juntan Y se forma El óxido De cromo En la superficie Expuesta De la acero inoxidable A esta película De óxido de cromo Se le conoce Como película pasiva Y esta Tiene las características Esta película Del óxido de cromo Que es duro Coherente Es impermeable Es duro Etcétera Pero es muy pequeñita Se ha medido Se ha logrado medir Y dicen que alrededor Las dimensiones Que tiene Es de Un promedio De cuatro Nanometros Es decir Dos por diez A la menos siete milímetros De espesor Eso es lo que mide Esa película De óxido de cromo Pero así como es de delgadita Es de protectora Si esta es de acero inoxidable Si es inoxidable Bueno Esta mesa De acero inoxidable Tiene esa película De óxido de cromo Pero no la vemos Porque es microscópica Y es transparente Ok Ustedes ¿Por qué creen Que se utilicen Aquí como mesa de trabajo El acero inoxidable? ¿Qué sucede Cuando ustedes Le dan un rayón A este acero inoxidable? ¿Qué creen Que sucede Con esta capa pasiva? El cromo Y el oxígeno Se vuelven a juntar Se vuelven a encontrar Y de manera inmediata Así como yo estoy Tornando los dedos Esta película De óxido de cromo Se regenera Entonces Por eso El acero inoxidable Se autodefiende Se autoprotege Porque Mientras haya oxígeno Presente en la atmósfera Y si la capa pasiva Se llega a dañar Por alguna circunstancia Se vuelve a regenerar Por eso Se utiliza mucho En las mesas de trabajo En estas mesas de trabajo ¿Qué importa que se raye? No importa No le va a pasar corrosión ¿Por qué? Porque la película pasiva Siempre va a estar presente Entonces Esa es la ventaja Que tiene el acero inoxidable Sobre otros materiales ¿Qué implica esto? ¿El oxígeno cuesta? Entonces Para que se esté dando Mantenimiento Pues no vamos a invertir nada ¿El acero al carbono ¿Qué requiere Para darle mantenimiento? Si es pintado ¿La pintura se la regalan? No Les cuesta ¿La mano de obra Les cuesta? ¿Qué implica esto? Gastos Gastos El acero inoxidable No requiere de mano de obra Ni de pintura Ni de insumos Nada Solito Solito se autoprotege Así es el acero inoxidable Así es como Trabaja Y así es como Da su servicio Y su resistencia A la corrosión Bien Ahora Ya vimos que hay aceros inoxidables Y cuál es el acero inoxidable Y cuál es la definición Vamos a ver Cómo se clasifican Los aceros inoxidables Existen cinco familias De aceros inoxidables En el mundo Sin embargo Aquí en México Únicamente se conocen tres Y son de las que más Se va a hablar En esta plática Primera familia Se dividen en familias Primera familia De aceros inoxidables Aceros inoxidables Ferriticos Que tienen hierro Cromo Y carbono Esa es la combustión básica De los aceros ferriticos Los aceros martensíticos Es otra familia También tienen Hierro Carbono Y cromo Pero La diferencia entre estos dos Es que El martensítico Tiene más carbono Y tiene menor contenido De cromo Esa es la diferencia Entre estos dos materiales Y la tercera familia De aceros inoxidables De aquí en México Conocemos Son los austeníticos Que aparte de hierro Cromo Y carbono Tienen níquel Y esa diferencia En ese elemento Le infiere propiedades Diferentes A las otras dos Y las otras dos Familias que no vamos a hablar Son duplex Y aceros inoxidables Endurecidos por precipitación Así se conocen Bien Aquí en México Conocemos a los aceros inoxidables Designados por la AISI Que es el Instituto Americano Del Hierro y el Acero Y la AISI Me dice que las tres familias De las cuales vamos a hablar Que son ferriticos Martensíticos Y austeníticos Están comprendidas En estas tres series ¿Si? La AISI me dice Los aceros inoxidables Austeníticos Están comprendidos Dentro de la serie 200 Y de la serie 300 Es decir Si hablamos de un acero inoxidable 201 Es un acero inoxidable De la serie 200 Que tiene hierro Cromo Níquel Manganeso Si hablamos de un acero inoxidable De la serie 300 Un 304 Estamos hablando de un acero Que tiene hierro Cromo Y níquel nada más Bueno y el carbono Y los martensíticos Y ferriticos Están englobados Dentro de la serie 400 Únicamente tienen Cromo Esa es la diferencia Entre los austeníticos Y ferriticos El níquel Bien Principalmente O vamos a ver primero Las características De los aceros inoxidables Ferriticos Primero ¿Cuáles son Las designaciones Más comunes? Esas que tenemos Ahí arriba El acero inoxidable Más comúnmente Utilizado De los ferriticos Es el 430 Que está acá El segundo Es el que más se conoce Es el que más se consume De los ferriticos Y ese es el que cumple Con esta característica De una buena resistencia A la corrosión De hecho Los aceros inoxiales Ferriticos 430 Los pueden ustedes Especificar Para interiores Es decir Cualquier aplicación Que va a estar en interior El 430 Es una buena opción Si quieren utilizar Un acero ferritico Para una aplicación exterior Cualquiera de los que están abajo Es una alternativa También Muy buena Son magnéticos Si su aplicación Requiere que sean magnéticos Que tengan magnetismo Los ferriticos Cumplen con esta característica Si los calientan Y los enfrían No le hace nada Al material Es decir Hay aleaciones Las cuales Las calentamos Las enfriamos rápidamente Y mejoramos Sus propiedades mecánicas Por efecto de templo y revenido En el caso De los ferriticos Si hacemos eso Lo único que hacemos Es que los oxidamos Pero no se mejoran Sus propiedades mecánicas No responden Al tratamiento térmico Entonces Esa es una aplicación O una característica Que tienen estos materiales La soldabilidad Es pobre Es limitada ¿A qué se refiere El término soldabilidad? Se refiere a esto Todos los aceros inoxidables Se pueden soldar Todos No hay ninguno Que no se pueda soldar Todos se pueden unir Pero el problema Es cuando esa unión Va a estar sometida A esfuerzos mecánicos Va a estar sometida A dobleces Ahí es cuando Debemos de tener cuidado El ferritico El ferritico 430 Cuando se suelda Sufre de fractura Queda un material muy frágil Si lo doblamos Si lo sometemos a presiones Se puede romper Es decir Si ustedes quieren hacer un tanque Con un acero inoxidable 430 No es recomendable Porque se puede fragilizar Entonces tendríamos que buscar Otra alternativa De otro ferritico diferente 441 Abajo está el tipo De acero inoxidable Y aquí está La leyenda De cada columna Si se fijan Los ferriticos Principalmente Tienen únicamente Cromo Y tienen aparte Otros elementos En menor proporción Les voy a preguntar Si un acero inoxidable Con mayor contenido De cromo Es más resistente A la corrosión ¿Cuál será más resistente A la corrosión Del 434 Y del 441? Vean el contenido De cromo Que tienen ambos De estos dos ¿Cuál es más resistente A la corrosión? Vean el contenido De cromo 16-6 Contra 18-2 ¿Cuál es más resistente A la corrosión? ¿Por qué? Porque tiene más Cromo Si se fijan En la línea De arriba Esa línea Es la línea De la resistencia A la corrosión De cada tipo De acero inoxidable Entonces díganme ¿Cuál De acuerdo A esa línea Que está arriba ¿Cuál es más resistente A la corrosión? Bueno De los dos Que estamos comparando Sí No Bueno Ahorita vamos a aquellos Entonces ¿Les eché mentiras Sobre el cromo O qué? Porque tiene Tiene Aparte Del cromo Tiene otro elemento Que es el molibdeno Que ya lo identificaron Muy bien Este elemento En pequeñas cantidades Tan pequeña Como un 1% Ayuda enormemente A que el acero inoxidable Resista más La corrosión Entonces Si se fijan Aún y cuando Tiene menor contenido De cromo Con el simple hecho De tener una pequeña Cantidad de molibdeno La resistencia A la corrosión Se incrementa Notablemente Vean este material Un 444 Que tiene mucho cromo Y tiene más molibdeno Pues vean su resistencia A la corrosión Cómo se eleva Igual este Mucho más cromo Más molibdeno Entonces Tiene mayor resistencia A la corrosión Así es como Podemos nosotros Utilizar los aceros inoxidables Entonces De esta familia Este acero inoxidable 430 Lo podemos aplicar En interiores Y el 434 441 444 Y 470 En exteriores Funcionan adecuadamente Aplicaciones Muy comúnmente Lo vamos a encontrar En las baterías de cocina En los cubiertos El 430 Es muy común De encontrarlo así Van a tener La oportunidad De ustedes De ver los acabados Superficiales Físicamente Les adelanto El 430 Es un acabado Espejo Un acabado Brillante Que si ustedes Lo agarran Se reflejan Perfectamente En él Y se utiliza Mucho como vista A la gente Que le gusta mucho El brillo Se ve algo así Como esto ¿No? Esto no sé Si sea No Esto es cromado Pero vamos a suponer Que el respaldo Que tienen ustedes En los bancos Así es como Se vería Más o menos El acabado natural De un 430 Se utiliza mucho Como vista Como recubrimiento De columnas De falsos plafones A la gente Que le gusta mucho El reflejo Lo utilizan Demasiado en eso Recubrimiento Vista Nada más El recubrimiento De una pipa Es brillante 430 Los sistemas De escape De los vehículos Tienen acero inoxidable Ferrítico 409 Esa es La aplicación Principal De este material Los autobuses Volvo Utilizan el 409 En toda su estructura De hecho Todo el autobús Volvo Los ETN Todos los El autobús Que sea marca Volvo Tiene Está hecho Construido En acero inoxidable 409 ¿Por qué? Porque tenían problemas De corrosión De este tipo Estos Problemas Implicaban Costos de mantenimiento De operación De reemplazo Etcétera Entonces decidieron Cambiar a un acero inoxidable Resistente a la corrosión Martensíticos Al igual que los ferríticos Son magnéticos Estos son los aceros Más resistentes Son los aceros inoxiables Más fuertes Hay normas Hay normas Internacionales Que te dicen Qué materiales Puedes utilizar Para los alimentos Que los alimentos Es un tema De mucho cuidado El estándar Americano NSF 051 Menciona Que el acero inoxidable Para que pueda estar En contacto directo Con los alimentos Debe tener 16% De cromo Como mínimo El 430 Es el que más lo cumple Entonces Por eso Selecciona un material Que cumpla con el requisito Y que sea económico Aunque también hay Con otros materiales Que son más costosos Pero eso es lo que se busca Economía Y que cumpla Con las reglas De sanidad Que nos piden Que nos exigen Estos son los más Fuertes Los martensíticos Son los más duros Son los más Que responden mejor A sus propiedades mecánicas Si yo caliento Y enfrío Un acero martensítico Lo voy a hacer muy duro Lo voy a hacer muy resistente Entonces Si mi aplicación Requiere Que tenga propiedades mecánicas Elevadas Que es porque Va a estar sometido A muchos esfuerzos El martensítico Puede ser una Muy buena opción Sin embargo Si lo voy a soldar Este Todos los martensíticos Si yo los sueldo Son un vidrio Prácticamente O sea Son muy frágiles Entonces No se recomienda Soldar los martensíticos Si van a tener Que unirlos Se recomienda Unirlos Por pernos Por tornillos Por remaches Pero no por soldadura Porque Quedan muy frágiles Estas aleaciones La resistencia A la corrosión De las tres familias Es el que menor resistencia A la corrosión tiene Así de sencillo Y altas propiedades mecánicas Y de durez Esas son las aleaciones Más comunes Composición química Ya les había dicho Tienen más cromo Que los ferríticos Pero menos cromo Más carbono Y menos cromo Que los ferríticos Así es como se comportan Y aplicaciones Donde yo requiera Elevadas propiedades mecánicas Donde quiera Elevada dureza Como por ejemplo El instrumental quirúrgico Donde yo Requiero fundamentalmente Que el filo Me dure mucho Se utiliza mucho El martensítico Sobre todo el 430 Ahí se están combinando Dos cuestiones Dos factores Uno es Propiedades mecánicas Es higiene Principalmente Son las dos Características Que se combinan El aceite inoxidable Mientras más cromo tenga Menos contamina A lo que contiene O lo que toca No sé si me explique Se los pongo así El cobre Perdón El cobre es un material Que si ustedes Lo ponen en contacto Con alimentos Contamina mucho El sabor Altera el sabor El olor Y este El olor De esos alimentos El cobre No sé si recuerdan Antes Los que vendían carnitas Que De que eran sus casos Que en los que Cuales cocían la carne Eran de cobre Si se acuerdan Unos casos bien grandes Bien bonitos Y que tal sabían las carnitas Sabían muy ricas No Muy buenas Tenían muy buen sabor Sin embargo Lo que estábamos haciendo ahí Es que parte del cobre Del caso Estábamos Comiéndolo El aceite inoxidable No suelta nada O sea ustedes Las ollas De aceite inoxidable Nada del aceite inoxidable Se transfiere A los alimentos A las bebidas A nada No los contamina Es un material inerte No altera sabores Ni olores Si las condiciones De donde va a trabajar Su aplicación Son muy agresivas Hay mucho desgaste Mucha fricción Los martensíticos Son una muy buena opción Siguiente Familia de aceros inoxidables Austeníticos Aparte de cromo Tienen níquel Y estos son los tipos Más comunes Que vamos a encontrar Aquí en el mercado nacional Características Primera diferencia Con el acero Ferrítico Y con el martensítico Estos no son magnéticos Si su aplicación Requiere magnetismo Tienen que inclinarse Por un ferrítico Principalmente A un martensítico Porque este No responde Al magnetismo Ok Primera diferencia En esto Si coincide Con el ferrítico No con el martensítico Si los caliento Y los enfrío No mejoro Sus propiedades mecánicas Sin embargo Si lo deformo Enfrío Ahí si Voy a alterar Sus propiedades mecánicas Y lo voy a hacer más duro A que se refiere esto Vamos a suponer Que yo aquí Tengo una barra De acero inoxidable Un austenítico Y con mi fuerza Descomunal La empiezo a doblar La empiezo a doblar Al principio El material Va a ceder O sea Si lo voy a poder Deformar fácilmente Pero conforme Voy haciendo Este trabajo Enfrío Esta deformación El material Se va haciendo Más duro Y va haciendo O va oponiéndose A que yo lo deforme más Hasta que llega un momento Que ya no lo voy a poder Deformar ¿Por qué? Porque el material Está haciéndose Muy muy duro Pero por efecto De deformación Enfrío Está respondiendo Al trabajo Enfrío Entonces Así si lo puedo Hacer más duro Así si puedo mejorar Sus propiedades mecánicas Pero Por el tratamiento térmico No No responde Al tratamiento térmico Son los más dúctiles De las tres familias De aceros inoxidables Son los más dúctiles La soldadura Las uniones soldadas Las podemos doblar A 180 grados O meter a grandes presiones Y no Les sucede nada Tienen muy buena ductilidad Son muy tenaces Los austeníticos De las tres familias Son los que mejor Resisten a la corrosión Los más resistentes A la corrosión Son los Austeníticos De manera general De manera particular Hay ferríticos Que tienen mucho mejor Resistencia a la corrosión Que estos materiales Baja conductividad térmica Y elevado coeficiente De dilatación térmica En pocas palabras No difunden el calor Y se hacen como chicharrón Con el calor Se distorsionan muy rápidamente Muy fácilmente Entonces Esto se ve reflejado Principalmente Cuando Por ejemplo En los casos de soldadura Si ustedes tienen Un acero inoxidable Austenítico Y lo sueldan Y es de un calibre delgado ¿Qué va a pasar? El calor se va a quedar Concentrado ahí No lo segrega Ahí lo concentra Y Debido a esto Como se tiende A distorsionar Muy fácilmente Se va a hacer como chicharrón Entonces Hay que tener cuidado En los procesos de soldadura Hay que Este Llevar el calor Distribuirlo uniformemente Para contrarrestar esto Esto Puede ser una ventaja O desventaja Dependiendo del diseño Que ustedes quieran utilizar Si ustedes quieren hacer Un aislante Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Hay muchos edificios Que ponen Entre el edificio Como A una separación Como de un metro Ponen mallas Bueno Lo que le ponen al edificio Es una malla De acero inoxidable Austenítico ¿Para qué? Para que Precisamente Debido a esta Característica El calor Se quede ahí Y no lo Irradie No irradie El calor Hacia el edificio Entonces lo mantiene A una temperatura Adecuada Esa es una característica De los austeníticos Composión química El cromo Pero aquí ya vemos Que el níquel Ya está en cantidades Considerables ¿Verdad? Y hay unos Que tienen Molibdeno Igual que El acero 434 De los ferríticos Estos materiales Austeníticos En su Composición química O en su estructura No tienen Carburos de cromo Es lo que hace Que sean resistentes A la corrosión Sin embargo Cuando son Espesores gruesos Y los someto a calor Por ejemplo Temperatura Digo soldadura Tienden a precipitarse Carburos de cromo ¿Qué pasa Cuando se precipitan Carburos de cromo? La resistencia A la corrosión Del material Disminuye notablemente ¿Cómo se contrarresta? Se le baja El contenido De carbono La única diferencia Entre estos dos Es que este Tiene menos carbono Que este Y con ese efecto De bajar el contenido De carbono Cuando yo sueldo El material Ya no sufre De ese fenómeno Que se conoce Como sensibilización Y la resistencia A la corrosión Del material Se mantiene íntegra A pesar de que Se dieron las condiciones Para que la resistencia A la corrosión Disminuyera La única diferencia Es el contenido De carbono Más bajo En los grados L En este Y en este Es la diferencia Básica Aplicaciones Condiciones agresivas Muy severas Como la farmacéutica Que se utilizan Muchos agentes Muy agresivos Metamos el acero inoxidable Más resistente A la corrosión Que es el 316 Si nos regresamos Si nos regresamos Tantito Vean La línea De arriba Que es la De resistencia A la corrosión De todos los aceros Inoxidables Austeníticos El 316 Es el que más resistente A la corrosión Es Entonces Donde las condiciones Sian muy demandantes Especifica el acero inoxidable Más resistente A la corrosión 316 Elaboración De ¿Qué es esto? ¿Cerveza? ¿No? ¿Tequila? No Yo no sé ¿Sí? ¿Tequila? ¿Y cerveza? En la elaboración De tequila Y en el almacenamiento De cerveza El acero inoxidable Juega un papel Fundamental De hecho De unos años A la fecha La industria Del tequila Ha hecho La transformación O la transición Más bien De alambiques De cobre Antes eran de cobre A alambiques De acero inoxidable Las tequileras Que tienen muchos años Han hecho Han ido haciendo Esa transición Paulatinamente Y las nuevas Destileras Que se ponen Entran directamente Con tanques En acero inoxidable Mencionan Que el sabor El sabor Del tequila Ha mejorado ¿Pero por qué Se supone Que no se transgire En el tequila? Ok Entonces Ahí más bien ¿Qué es? Al eliminar Un otro sabor Así es O sea Ahí más que nada Más que mejorar El sabor del tequila Fue Que no lo alteró ¿Sí? Lo que estaba haciendo Los alambiques anteriores Es que parte del material Se está transfiriendo Al vino Al tequila Cuando hacen el cambio A la acero inoxidable Como es un material inerte Pues no altera el sabor No altera el olor Y el tequila Mantiene sus propiedades Entonces por eso Conserva su mejor sabor Eso es lo que Es lo que Sucede Más que nada Que es El material es higiénico Y no los contamina Industria petroquímica 316 En la elaboración Pasteurización de leche 304 Por lo general Procesador de alimentos 304 Es lo más común Austeníticos Seguridad Factor de seguridad El acero inoxidable Tiene una característica Que es esta Miren Absorbe más energía Que el acero al carbono Cuando sube un impacto El ferrítico también Absorbe más energía Pero no como este Si ustedes quieren Asegurar Un factor de seguridad Un austenítico Es el más adecuado Y de los austeníticos Que vimos El que puede funcionar mejor Es el 301 O un 201 Para estas características Es el que más Cumple con esta aplicación A nivel de mar Condiciones muy agresivas 316 Como vista 304 Pudiera ser 316 Si así lo desean Limitantes Temperatura máxima De trabajo 925 grados centígrados Esa es la temperatura máxima A la cual puede trabajar Un acero inoxidable Sin que sufra De problema alguno Ácidos reductores Sulfúrico Y clorhídrico Son veneno Para el acero inoxidable Si los dejamos Fuera de esos ácidos Habría que ver Qué tipo de material Pudiera estar considerado Que trabajara Con el inoxidable Pero principalmente Clorhídrico Y sulfúrico Aguas con esos ácidos Con el inoxidable Dejemos respirar Dejemos respirar La acero inoxidable Hay que dejarlo respirar Y el principal enemigo Del De la acero inoxidable ¿Cuál es? Dijimos ¿O no lo dijimos? Bueno Pero ahí está Es el cloro Los detergentes Son veneno Para el acero inoxidable Este ¿Ustedes De qué creen Que están hechos Los quirófanos Las planchas De los quirófanos Por lo general Y por lo general Tienen que desinfectar Después de que ponen Un mono ahí Para meter otro Tienen que desinfectar Principalmente Lo hacen con qué Con cloro Entonces ¿Qué deducimos de esto? ¿Es benéfico O es perjudicial El cloro En el acero inoxidable Si con eso Lo desinfectamos? Por ejemplo Las albercas Los bancos Para salir Las escaleras Para salir ¿De qué material Es entonces Si están Inoxidable? Lo que pasa Es que el problema De esto Es cuando lo dejamos actuar Cuando lo dejamos estancado Nosotros podemos Limpiar esta mesa De acero inoxidable Con cloro No bueno Si le ponemos el cloro Encima Y ahí lo dejamos El oxígeno No va a penetrar Con el acero inoxidable Se forma una barrera Entre los dos Entre el cloro Y el acero inoxidable Y el oxígeno Se forma Está la película De cloro Entonces eso no permite Que el oxígeno Penetre Ah ok Ok Entonces ahí es el problema El problema es cuando Lo dejamos estancado Cuando lo dejamos actuar Si limpiamos esta mesa De acero inoxidable Con cloro Y ahí lo dejamos Tenemos problema Pero si lo limpiamos E inmediatamente Enjuagamos No pasa nada Ahora en las albercas ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa En las escaleras? ¿Qué es lo que estás haciendo Constantemente En las escaleras tú? Cuando te metes Y te sales de la alberca Con las manos Y con los pies Estás haciendo una limpieza tú Las partes que están hundidas ¿Sí? Sí, sí El agua también Si se fijan No está muy constantemente Está fija O sea, el agua está en movimiento Una es el contenido de cloro Es un papel muy importante Por lo general El acero inoxidable Que se utiliza en las albercas Es el 316 Por lo general Que es más resistente A la corrosión Y eso es un factor importante Y el agua también Que está en constante movimiento O sea Si tú estás aquí Haciendo esto ¿Qué es lo que estás haciendo? Lo estás poniendo en movimiento Pero lo estás moviendo No lo estás dejando actuar El problema es cuando pones tu cloro Y lo dejas aquí Así Inerte sin que se mueva Ahí es cuando es el problema Pero si estás haciendo esto Por ejemplo Yo tuve Una vez fui a atender un caso De una corrosión En una enlatadora de atún Tenían un problema En una cámara Era inoxidable Estaba completamente corroída Este Era una cámara de humedificación Sin embargo Tenían Un tobogán En el cual llegaban los barcos Y descargaban los atún El atún Corría Por todo ese tobogán Y no tenía Ni problema de corrosión Ningún problema de corrosión Tenía ese tobogán ¿Por qué creen? Por el movimiento O sea A pesar de que el atún Está cargado de sal De agua salada Al simple hecho De deslizarse Estaba creando una limpieza O sea No estaba dejando Que actuara el cloro Y todo eso Y se lo estaba llevando Entonces el movimiento Es muy importante En el En el aseo inoxidable ¿No? Ojo Un factor de diseño Que ustedes deben de considerar Dependiendo de la aplicación Es este Es el límite elástico De los materiales Es decir Es la fuerza Que yo voy a requerir Para deformar Permanentemente Un material Muchas de sus aplicaciones De sus diseños Va a requerir Cambio de forma Definitivamente Entonces Ustedes deben de considerar Este factor Que tanta fuerza Necesito yo Para doblar Para cambiar de forma Un material Los ferríticos Si se fijan Que son estos Que están aquí En azul Tienen un límite elástico Más elevado Que los austeníticos De manera general Que quiere decir Que para deformar Deformar Permanentemente Un ferrítico Requiere más fuerza Que un austenítico Entonces Ahí esos factores Ustedes los deben de considerar Ahora ¿Cuál es la resistencia A la corrosión? Es decir ¿Cuál soporta más Deformación Antes de romperse? Los austeníticos Aquí vemos Que los ferríticos Si juntamos Las dos propiedades mecánicas Vemos que los austeníticos Son materiales Más dúctiles Más tenaces Soportan más deformación Antes de romperse Entonces Son los que Mayor formabilidad Tienen Son los que Más fácilmente Se pueden formar Si requerimos Embutidos profundos Son los austeníticos Los que mejor Se van a comportar Estos también Pero la profundidad Va a ser menor Aquellos son Profundidades mayores Entonces Los austeníticos Son los más dúctiles Más maleables Comparados Con otros materiales Sin Aluminio Cobre Acero Carbono Acero Estructural 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 304 Vean cuál es la diferencia En los aceros Inoxidables Mejores propiedades mecánicas A temperatura ambiente De los aceros inoxidables Resumen de lo que ya vimos De propiedades De características Y una tabla Que nos puede ser De mucha utilidad Para cuando tengamos Una operación De transformación ¿Cómo funciona esta? De la siguiente manera Vamos a suponer Que ustedes quieren Hacer un embutido Así Y que no saben Qué acero inoxidable Utilizar ¿Qué es lo que hacemos? Nos vamos al renglón De embutido Que está en azul Ahí arriba Y luego llegamos A esta columna Bajamos en esta columna Y vemos Que un excelente Acá está el código La es excelente Un excelente comportamiento Para el embutido Me lo dan los aceros Austeníticos De la serie 300 Entonces en base a eso Ustedes definen Cual acero inoxidable Utilizar para un embutido profundo Igual para cualquier Operación de transformación Ahí está el código Ese es como Una ayuda Elementos que Están en el acero inoxidable Y vamos a ver Qué es corrosión Rápidamente Esa es una definición Muy rebuscada De corrosión ¿Les parece Si le buscamos Una equivalencia O algo Para que quede Más entendible A lo que es corrosión Por ejemplo Corrosión ¿Lo podemos asociar Con esto? Eso pudiera ser Una idea De corrosión Darnos una idea De lo que es corrosión ¿Qué pasa Si no nos lavamos Los dientes? ¿Qué pasa Si no nos lavamos El acero inoxidable No es Ya vimos Que no es Infalible Si va a sufrir De corrosión Bajo condiciones especiales Las condiciones especiales Son estas Que están aquí Y estas no son propias Únicamente De la acero inoxidable También de todos Los metales Pero la acero inoxidable También sufre De este tipo De corrosión Una corrosión Generalizada Se ve de esa manera Y una corrosión Localizada Puede ser De diferentes tipos Primero Un error De diseño La corrosión Galvánica ¿Cómo se da? Cuando nosotros Cumplimos Con tres condiciones Que son estas Que están aquí Que son Dos materiales Diferentes Dos materiales Diferentes De diferente Resistencia A la corrosión Tenemos Una lámina Antiderrapante De acero al carbono Contra tornillos De acero inoxidable Primera condición Segunda condición Que estén En contacto eléctrico Juntos Esto es un contacto eléctrico Tercero Un electrolito presente La humedad Del medio ambiente Cuando se conjuntan Esos tres factores El material Menos resistente A la corrosión Cuando están juntos En este caso El acero Al carbono Es el que sufre De corrosión Y el acero inoxidable No le sucede Nada No le sucede Nada A la acero inoxidable A eso se le conoce Como corrosión galvánica Y ese error de diseño Cuando juntamos Mal materiales O seleccionamos Mal la unión Puede causar Problemas de corrosión Entonces aguas Con este tipo Con este tipo de corrosión Que se puede presentar En diseño Ok ¿Cómo sé Qué va a suceder Si meto Qué material Con cuál Para eso está Esta tablita Y esta tablita Es bien sencilla De interpretar Simplemente Está de esta manera En la parte de arriba Están los materiales Que son más resistentes A la corrosión En la parte de abajo Los menos resistentes A la corrosión Mientras más separados En la tabla Estén los materiales Quiere decir Que si los pongo En contacto Uno de ellos Va a tener más problema Que el otro Veamos el caso anterior Teníamos un tornillo De acero inoxidable Que está en la parte de arriba Contra una lámina De acero Que está en la parte De abajo ¿Qué quiere decir? Como están muy separados Y se dieron las condiciones Para una corrosión galvánica Este material Se va a corroer De manera muy rápida Entonces ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué puedo hacer Para evitar La corrosión galvánica? Una Puedo aislar la unión Es decir Si por costo Por diseño Por lo que ustedes quieran No puedo cambiar Material Y no puedo poner Tornillos de acero Inoxidable Que sería una de las opciones Es decir Unir materiales similares La otra opción Es aislarlos Es decir Ponerles un plástico Una arandela de plástico Entre los dos Para que Se elimine el problema Eliminar el electrolito No se puede Es muy imposible Entonces prácticamente Tendremos que enfocarnos En estas dos opciones Para Eliminar la corrosión galvánica Corrosión por picaduras Esta es la que ocasionan Los cloruros El cloro El cloro Agua de mar De los limpiadores Ya habíamos visto Se ve de esta manera El peligro de las picaduras Es este Una picadura puede Nosotros podemos verla Superficialmente Y decir Sabes que Únicamente tiene La dimensión De una Cabeza de un alfiler Pero El daño de la picadura Ya puede estar Enormemente En la parte de abajo Esto camina por gravedad Y si nosotros no lo detenemos Sigue caminando Y puede dejar fuera de servicio Una aplicación Entonces hay que tener cuidado Con eso Eso es lo que Ocasionan los cloruros Eso es lo que Ocasionan los cloruros Ok ¿Cómo combato yo Esa corrosión por picaduras? Utilizando un acero inoxidable Que sea más resistente A la corrosión Por ese efecto Y aquí están Los aceros inoxiables Que tienen mayor resistencia A la corrosión por picaduras De los comunes Está el 444 Y el 316 Que son los que Mejor resistencia A la corrosión Por picadura tienen Corrosión por cavidades Sencillo No dejamos respirar A la sede inoxidable Lo aislamos Lo ahorcamos Le ponemos Un aislante El oxígeno No penetra Al interior Error de diseño También es muy común Dejamos una abertura Una abertura La cual no sellamos bien En este caso Tenemos esta junta Esta junta Está sumergida En agua Dejamos un hueco Un hueco abierto En esta parte La acidez del agua Se incrementa Se rompe la capa pasiva El oxígeno De la parte de afuera Es diferente A la de oxígeno La cantidad de oxígeno Que hay aquí Se rompe la capa pasiva No se regenera Y empieza a haber corrosión Y esto lo tenemos aquí Esta era una arandela Que estaba aquí arriba Pero estaba abierta Entonces aquí penetró El electrolito Y se comió A la sede inoxidable Error de diseño Aguas con eso Igual No es Les digo No es propio De la sede inoxidable Es propio De otros materiales ¿Cómo evito La corrosión Por cavidades? Sellándolas Sellando los huecos Es lo que debo de hacer Corrosión interganular Cuando sueldan Ojo Lo que les decía Hace un momento Sobre los grado L Así es como se debe De ver Un acero inoxidable Que está Sensibilizado Está sensible Si este material Así yo lo meto O lo someto A un ambiente agresivo Se me va a corroer Muy fácilmente Entonces ¿Qué es lo que debo de hacer? Evitar esto Utilizando un material Así ¿Cómo lo hago? Utilizando los grado L Cuando sueldo Principalmente es la mejor opción Es la manera más fácil De prevenir Este tipo de corrosión Ahí están las maneras De evitar la corrosión Por Intergranular Y la corrosión Bajo tensión La corrosión Bajo tensión Se observa así Se rompe Se agrietan Los materiales Por efecto De Esta combinación De estos tres cosas Material Un medio Y esfuerzo De tensión Materiales Los aceros Austeníticos Son susceptibles De sufrir Este tipo de corrosión Los ferríticos No Entonces Si yo tengo Estos tres factores Lo que puedo hacer Es cambiar uno Como es el material Y meter un ferrítico Y Automático Se elimina La susceptibilidad De sufrir Este tipo de corrosión ¿Creen que fuera viable Que hubieran encontrado corrosión? ¿Cuánto duró Que no le dieron mantenimiento? Treinta años Treinta años Sin limpieza Será para que Aquí hubiera habido Corrosión Pero hasta Donde ustedes quisieran Sin embargo No había nada De corrosión No hubo nada De corrosión En este edificio Cuando lo limpiaron ¿Qué le ayudó? El diseño Que tiene el edificio ¿Le ayudó? No sé si fue Diseñado así O fue un chiripazo Que lo hizo Pero el diseño Que tiene el edificio En Nueva York Lleve mucho Entonces la lluvia Hace un drenado natural Una limpieza natural Del edificio Y por eso Se mantiene íntegro Y si no pasa otra cosa Y lo toman por ahí Alguien más Va a seguir ahí Muchos años Esa aplicación Otra aplicación Representativa De acero inoxidable Un puente De este lado Había un puente Parecido a aquel Sin embargo Este ya no está Y aquí él sigue en pie ¿Cuál creen Que fue construido primero? Aquel O este Diferencia nada más La varilla de refuerzo Acero inoxidable Acero al carbono ¿Cuál fue construido primero? En el 60 La de acero al carbono Y la otra En el 41 Bien Seleccionar el acero inoxidable Si evaluamos estos siete puntos Y los tomamos en cuenta Cuando seleccionamos Un acero inoxidable Vamos a hacer La mejor elección posible Uso final Resistencia a la corrosión Propiedades mecánicas Características finales Costo total Disponibilidad Uso y mantenimiento Y algunos ejemplos De cómo se comporta El acero inoxidable Acero inoxidable 57 años A nivel de mar Nunca fue limpiado Diferente tipo De acero inoxidable Eran el diferente Comportamiento De resistencia A la corrosión Fíjense Quiero que observemos esto Es un acero inoxidable 304 Pero que tiene Únicamente está manchado Nada más Comparémoslo con esto Lo otro El otro material Todavía me puede dar Un servicio muy útil Pero este ya no A pesar de que fue Menos tiempo este Que el otro El único El acero inoxidable Únicamente se mancha Eso es lo que tiene Rugosidad El acabado superficial Que le van a dar Ustedes van a tener La oportunidad De trabajar Sobre el acabado Superficial Del acero inoxidable Es un factor Importante Tan importante Casi como el tipo De acero inoxidable Que seleccionen Y aquí se ve La rugosidad Es un factor Fundamental Los materiales Muy ásperos Como este Por ejemplo Este material Tiene cierta rugosidad Si saben lo que es la rugosidad Si saben lo que es eso Las irregularidades Que tiene la superficie Si esto yo lo pudiera medir De manera microscópica Vería Y si yo le paso Un medidor aquí Un transductor Esta superficie Tiene una forma De esta De esta forma Entonces la rugosidad Quiere decir Que tan profunda es Esta raya Que tiene la mesa Entonces Mientras menos profunda Sea la raya De este material Mientras menos rugoso Sea el material Es más resistente A la corrosión Mientras más profunda Sea la profundidad Entre las rayos O más rugoso sea Es menos resistente A la corrosión Y este es un ejemplo Bien claro Este es el mismo material Es un pasamanos Es un barandal Mismo tipo de aceite Inoxidable Y aquí y acá Diferencia Este no está oxidado Y este sí Diferencia cuál es La rugosidad Este tiene un valor De 83 micropulgadas Muy rugoso Muy áspero Y esta tiene Una rugosidad De 23 Es muy terso Muy liso Vean la diferencia En el comportamiento De resistencia A la corrosión Por efecto Nada más De cambiar El aspecto Superficial Igual Un barandal A nivel de mar 316 La mejor opción Sin embargo El acabado superficial Que le dieron Dio al traste Con la selección Del tipo de aceite Inoxidable Aquí debieron haber Especificado Un acabado Terso Y es un acabado Como una piel De naranja Entonces De nada sirvió Que hubieran especificado Un acero inoxidable Adecuado Eso es lo que vemos De las irregularidades De la profundidad De las rayas Que les digo Este es un material Más rugoso Y este es un menos rugoso Más resistente A la corrosión Menos resistente A la corrosión Las cavidades Son más abiertas Más profundas Estas son más cerradas Y más La resistencia A la corrosión No En un diseño Nada Pero En tu resistencia A la corrosión Si te va a pegar Es vista La única cuestión Va a ser vista Nada más En este caso No se lo puedes hacer Todos Le puedes dar El acabado Que quieras Este A cualquiera Le puedes dar Un acabado así Le puedes dar Un acabado así Acabo de espejo Acabo brillante Cualquier acabado Se le pueda Bien ¿Por qué usar Acero inoxidable? Primero Porque es resistente A la corrosión Esa es la principal Característica Segunda Es resistente Al fuego Y al calor ¿Qué quiere decir esto? Las propiedades mecánicas Del acero inoxidable A temperaturas elevadas Son superiores A cualquier otro material El acero Al carbono No es la excepción En esta gráfica Está La varilla De acero inoxidable Es la roja La de acero Al carbono Es azul Aquí se incrementa La temperatura Y vean Como Conforme va creciendo La temperatura El acero El acero Al carbono Aquí fueron Aquí fueron otras Cuestiones Pero hubieran resistido Más Es higiénico Es estético Es fuerte Y ligero De fácil Transformación Y resistente Al impacto Se acuerdan ¿Se acuerdan del Titanic? ¿Qué le pasó al Titanic? Y después de eso Pues No 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 No, no, no No fue corrosión ¿Mande? ¿Está partiendo? Sí ¿Qué pasó? No estaba corroído Eso era nuevo No Lo que pasa Es que el material Con el cual Estaba hecho el barco Era de muy mala calidad Prácticamente Era un vidrio Cuando chocó A la temperatura Del agua De esa Que calculan Que estaba En esa fecha Era de 2 grados centígrados La temperatura Del agua Cuando chocó El barco Era un vidrio Prácticamente Por eso se rompió El acero inoxidable A temperaturas De menos 150 grados centígrados Tiene propiedades mecánicas Muy buenas Resiste impactos Absorbe energía De deformación Es decir Un contenedor De nitrógeno líquido Menos 150 grados centígrados Le damos un golpe No se rompe Se aboya Absorbe la energía Pero no se rompe El cobre A los 0 grados centígrados Es un vidrio Entonces También Apropiedades mecánicas A temperatura ambiente Temperaturas elevadas De temperaturas bajo cero El acero inoxidable Es una La mejor opción Que hay Valor a largo plazo Y amigable Con el medio ambiente 100% reciclable Toda la chatarra De acero inoxidable Se puede recircular O reciclar Para volver A hacer aplicaciones nuevas A partir del material Ya que no sirve Ya no está en funcionamiento Entonces Este Esas son las razones Por las cuales Pudiéramos utilizar Acero inoxidable No venimos a decirles Utilicen todo en inoxidable Pero que lo combinen Lo pueden combinar Cuando así lo mediten Se pueden unir Diferentes tipos Sí Pero hay que tener Cuidado con el material Que selecciones Dentro de los austeníticos No hay problema O sea Todos los austeníticos Si es un 304 Con un 301 Es el mismo metal de aporte Pero si metes Un 304 Con un 430 Ahí si tienes que Seleccionar un material Específico Para que Compense los dos Pero si se puede Si se puede Sin problema Pueden combinar Los dos también Y no tienen problema De corrosión Que puede Una corrosión galvánica De la que veíamos De dos materiales diferentes No se puede presentar O sea Si combinas un ferrítico Y un martensítico O un ferrítico Con un austenítico No pasa eso O sea No tenemos problema De corrosión galvánica ¿Y si lo quieres contar Con un cobre de aluminio? Hay que ver Con el aluminio No es recomendable Con el cobre Se puede Pero con el aluminio No porque pasa Lo mismo que con El acero al carbón El aluminio Es el que se corrobe No el acero inoxidable Por ejemplo Aquí estas Si tuviéramos Una configuración De unos tornillos De acero Inoxidable Con las De estas de Aluminio No pasa nada Pero si invierte La relación de áreas Es decir Un área grande Del material Menos resistente A la corrosión Se puede aceptar Y no tienes Una corrosión acelerada Pero si invierte Las áreas Y el material Menos resistente A la corrosión Es el más pequeñito La corrosión Es muy rápida Y se te va Pero ahí Si pones el acero inoxidable Con aluminio El aluminio se va a corroer O se va a deshacer Aunque vaya por dentro Bueno Si se va Si va por dentro Y no está expuesto Al ambiente Y a la humedad No le pasa nada Pero si está expuesto Si se va Si va a pasar eso No hay que 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 No hay que